El temible Rey de la Noche ha vuelto en el último teaser lanzado por Juego de Tronos. Y ante el helado monarca de los Caminantes Blancos, parece estar uno de los personajes más queridos por los fans. ¿Está Jon Snow ante el mismísimo Rey de la Noche en el nuevo avance de la serie? Todo el material de Juego de Tronos es analizado en profundidad, y este nuevo teaser promocional no iba a ser la excepción. Para los espectadores con mejor vista y más tiempo libre, en la helada púpila del Rey de la Noche parece reflejarse algo, o alguien. Es Jon Snow. Mientras los Rannister, Tyrell y Targaryen han estado disputándose el preciado Trono de Hierro para reinar Poniente. La Gran Guerra se acerca desde el norte y muy pocos saben de la brutal amenaza que se cierne sobre ellos. Uno de ellos es Jon Snow, que sabe del conflicto que se avecina entre vivos y muertos. El invierno ha llegado, y con él, los Caminantes Blancos. La séptima temporada de Juego de Tronos llega a HBO y a Movistar Series Extra la madrugada del 16 al 17 de julio, en versión original subtitulada y de forma simultánea a Estados Unidos. Siete nuevos episodios que prometen cumplir las expectativas de todos sus fans.